Llego con un delantalito negro y una muñeca detrás. ¿Cómo te llamas? Silencio. ¿Estás contenta? Silencio. Hasta que se cansaron. Adela anduvo afila, que afila, un pie con el otro, la cabeza gacha y la muñeca de la mano. Adela, las dos tenían la boca cojida con una puntada punzosa. El juguete era casero y a lo mejor gaucho. No se parecía en nada la madre, aquella muñeca detrás. Pues Adela tiene los ojos redondos y verdes. Y como nunca lloraron, no maduraron. La naricita se le echó para atrás, porque sus labios están recién pintados. Y la hija tiene mal color. Sus ojitos están casi borrados. Y tal vez se quede ciega si le dara un baño. Además, calma, blandita, como si fuera de trabajo. A la hora de la siesta, Adela cose baberos, mientras las otras hormigas, cose del mar. Cuando para de llover, sale con su hija, que se la retrate en los charcos. No llegaron. La madera nunca supo que haya una noche de regla. Y un día de santo, la patrona resolvió que la guachita hoy cumpla ocho años. Y mientras Adela dormía, le tiró al fuego la muñequita detrás. Y en vez de esa hija sucia, enferma, de hilacha y barro, que pareció un bebé viejo, le regaló una muñeca rubia, vestida de rato. Y Adela siempre callaba. Se pasó las horas buscando, buscando. Nunca pensó que fuese tan triste eso, de tener cosecha y santo. Ahora está sentadita en el umbral de la puerga, con una muñeca rubia en los brazos. Y mientras cura a su recién nacida, le pregunta a la sonrisa llorando. ¿Dónde irán cuando mueren las miedaditas detrás? Un grande, Ando. Un grande. Y ¿dónde irán las muñequas detrás? ¿Dónde irán las muñequas detrás? ¿Dónde puede ir? ¿Tal vez dónde vamos todos nosotros también? Qué bueno, reúno. Finos, hermosos.